Hola y muy buenas, bienvenidos a Insign Games Hoy vamos a hacer un tutorial de Chrono Cross Sobre como conseguir muchísimo dinero El dinero que ustedes quieran Ok, empecemos Tenemos que tener en nuestro equipo A Viper, venimos, lo utilizamos Lo cambiamos por cualquiera Y tenemos que viajar al pasado Recuerden, pues si se encuentran en esa época No tienen que viajar, yo si me encuentro en otra época Tengo que viajar Lo hago rápidamente Recuerden que cuando es un tutorial Me gusta acelerar el video Bien Lo que vamos a hacer es ir a Termina Y en Termina Vamos a conseguir el último poder de Viper Pero que sucede Cuando Viper obtiene el último poder Le dan un ítem extra Ok, acá venimos a hablarle a la señora Y ella nos va a dejar entrar acá A esta cámara secreta Donde está el último poder de Viper Recuerden que acá fue donde entramos Cuando Soba y Crash estaban planeando Derrotar a Lins Al entonces La entrada es por esta pared Simplemente le dan en X Y ya entra Ok Para conseguir ese último poder de Viper Tienen que hablarle a esta bandera Viper Viper coge esa bandera Recibe su último poder Y recibe Gloria Dragontino ¿Cuál es el truco? O ¿Cuál es el bug? Porque en realidad nos estamos aprovechando De un bug del juego Volvemos a entrar Y que sucede Viper vuelve a recibir su poder Y recibe otra vez Gloria Dragontino Salimos Volvemos a entrar Y sorpresa Recibe de nuevo el mismo ítem Esto lo pueden hacer Las cantidades de veces que quieran Y van a recibir ese mismo ítem Ahora les mostraré Cuánto equivale ese ítem en dinero Primero les voy a mostrar Qué da O sea Qué habilidad nos da Es algo buenísimo también Si se desea equipar Venimos Y Gloria Dragontino Aumenta el poder de ataque Aumenta el porciento de golpe Y aumenta el poder mágico Por favor Es algo genial para el juego Vamos a ver cuánto vale Venimos Abrimos nuestro espíritu herrero Venimos a vender armas Y accesorios Buscamos nuestro ítem Observen cuánto vale Cuatro mil cuatrocientos ochenta Vendiendo una cantidad de tres Gano trece mil cuatrocientos cuarenta Amigos Puedo hacer todo el dinero que quiera con este truco Solo es Hasta cuando ustedes digan Hasta cuando ustedes ya les dé perejasan Pero tienen cualquier cantidad de dinero Observen Ahora tengo dieciocho mil De dinero De una forma muy sencilla Que me gasté Me gasté un minuto Muy fácil ¿No? ¿Qué les parece? Si les gustó Denle like Suscríbanse Y espero sigan mirando La saga De Cronocross Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!